Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Nuestras escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos! ¡Gracias! Juanito Ríos 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 Juanito Ríos